¿Qué pasa? Sí, se la apagó, profe, enciéndelo. ¿Ahí sí? Que no encienda. Sí, ahora sí. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ya. Sí. Ya, este es nuestro clase número dos. Vamos a hablar de weather. ¿Qué será weather? ¿Se acuerdan? No. No. ¿Agua? Weather. Clima. El clima. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Pueden identificarlo hoy día? ¿Cómo estará? A ver acá, por ejemplo, yo. ¿Pueden ver? Sí. Sí. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima hoy día? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué tal? No importa si yo estoy en inglés. No entendí. ¿En español? ¿Cómo está? Tengo el ojo un poquito chinito porque ya no me molesta. Está soleado, ¿verdad? Sí, ¿sí? Sí, ¿escuchan? Está soleado. Sí. Ya. Entonces. ¿Pueden ver más que le escuchan? Sí. Sí. Noche, estaba así, ¿verdad? Sí. Sí. Nosotros decimos que está... It's raining. Raining, cuando está lloviendo. O wet. Wet es húmedo. Hoy día a lo mejor puede que afuera, a pesar de que haya surgido, esté wet. ¿Verdad? ¿Por qué anoche estuvo raining? Loviendo. Estuvo raining, ¿cierto? Sí. Sí. The next one. En el verano... Ay. En el verano nos sentimos así generalmente, ¿cierto? Sí. Sí. Cuando el día está sunny. It's sunny. It's sunny. Vasco. Son. Lado. Son. 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 It's sunny. It's sunny. También podemos decir que el clima está dry. It's dry. Dry. Vasco. Hot. Seco. Hot. Y también puede decir hot. 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 Que está muy caluroso. Muy, muy, muy caluroso. Decimos it's hot. ¿Ya? ¿Ya? El siguiente es snowing. It's snowing. Snowing. Acá decimos que it's snowing. Cuando cae nieve es porque it's snowing. Está nevoso. Está nevado. Snowing. Snowing. Y cuando estamos aquí abrigados es porque el clima está cold. 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 Está muy frío. Está cold. Cloudy. It's cloudy. Cloudy. ¿Qué puede ser cloudy? ¿Claudy es fiento? ¿Cómo, Joaquín? ¿Claudy es fiento? No. Cloudy es cuando es nuestro... Nublado. Yes. Cloudy. Cuando las nubes no dejan que el sol salga. Ahí decimos que está cloudy. ¿Qué puede ser cloudy? ¿Qué puede ser cloudy? ¿Tú te acuerdas? ¿Alguien sabe? Espérate. No lo escuché. Este tipo de clima se llama windy. Windy. No sé si nos preguntan, ¿cómo es el clima? It's windy. Está. Oiga, señora, se está volando, miren. Windy. Últimamente, afortunadamente, hemos tenido muchos simpacis. Sí. It's raining. Y ahí, bueno. Y ahí nosotros decimos que it's for me. It's for me. Está tormentoso. Hay una tormenta. En nuestra ciudad, en Valparaíso, muchas veces, ¿se han dado cuenta? Sí. Tía, ¿se me escucha? Sí, mi amor, sí me escucho. Ya. Con el verano, hay días que amanecen así, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? ¿Cómo se dirá esto? Ajá. Se dice it's foggy. Foggy. It's foggy. Foggy. Cuando hay mucha neblina decimos it's foggy. Ahora respondamos. Nos vamos a ir recordando, ¿ya? Abajito tenemos inscritos los climas que acabamos de aprender. Y vamos a responder el número que corresponde en cada imagen, ¿ya? Por ejemplo, Antonella. Ajá. Dice, ¿cuál será? No la veo. ¿Pueden ver este? ¿Ese? Sí. ¿A cuál corresponderá? Abuelo. A Colt. A Colt. ¿A cuál? Colt. Colt. Colt, ¿verdad? Sí. Aquí van a poder inscribir. ¿Lo ven, verdad? Sí. Sí. No sé para qué pueda marcar. Colt tiene el número 5. Y ahí completamos. Joaquín. Ese. Ese tiene, corresponde al número 3. ¿Number 3? ¿Hot? Sí. Ok. Ok. No importa, number three. Nicolás. Nicolás, ¿a cuál corresponde esta nubecita? Nicolás. Me escucho muy bajito. Sí, igual. ¿A qué número corresponde? ¿Three? ¿Este? Me escucho muy bajito. Sí, yo igual, profe. A ver, ¿Yendeli puede responder usted? ¿Yendeli? Parece que no está en el grupo, profe. Yo estoy en el colecto. Joaquín, ¿hay qué número usted? Ese era... Ese era el nueve, el número nueve. ¿Quién es, Claudi? Sí, Joaquín. ¿La cadena? ¿Este? ¿Este es... ¿Claudi? ¿Este? 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 Joaquín, ¿te puedes ayudar? ¿Este es el número seis? ¿Este es el número seis? ¿Este es el número seis? ¿Este es el número cinco porque ahí veo las otras caras? ¿Ahí lo pueden ver? Sí. Llegamos con este, la niñita que está en el paraguas. ¿Cuál será? Claudi. ¿Este? Rain, Rain. Rainy, Rainy. Sí, cuatro. Rainy. ¿Este? ¿Antonela? ¿Cuál sería ese? No le veo. Ese es... El nombre caminando. Hot. ¿Hot? Sí. Sí, sí. Very good. Ahora, Joaquín. Joaquín, bota, boots, and an umbrella, paraguas. Paraguas, debería ser el... ¿Siete? ¿Vamos? Sí. Vamos a ponerle... Y acá, el árbol que ya le quedan solo tres hojitas. ¿Nicolás? 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 ¿Nacanela puede responder? No le escucho nada, Nicolás. ¿Cuál tía? ¿Nada del arbolito aquí? ¿Nicolás? Drey. Hay que ser. ¿Cuál correspondería? Soni. Soni. ¿Soni? Sí. Soni es soleado. No, no. ¿Cuál es el tema, Jorge? ¿Windy? ¿Windy? Bien, justo respondimos al mismo tiempo Windy ¿Viste, Windy, no? Yo, 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 tu profe Nicolás ¿Puedes responder por el chat? ¿Quieres intentarlo? ¿Nicolás? Mariso, yo estoy recién intentando escribir algo y no sé cómo se envía Nicolás, ¿puedes ponerlo en el chat? Sí, para saber Perdón Bueno, vamos a responder la última, ¿ya? ¿Usted la sabe, Joaquín? ¿O Antonella? Sí, yo la sé Ya, díganla, Joaquín Es la número 2 ¿Número 2? Sí, la número 2 Ok Acá yo veo que tenemos 2 con el número 3 Tenemos que decidir No podemos dejar todos con el número 3 Acá el solcito y el desierto está con Hot Hot Era caliente Muy caliente ¿Cuál corresponderá más? ¿Quién me inscribió esa raya? No sé ¿Sí no? No sé Ya Hot Yo la dejaría acá Entonces a este debiéramos buscarle otra opción que corresponda más Me olvidó Lo quedó Por aquí Por aquí No sé No se puede No sirve Dry 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 es seco ¿Se acuerdan? Dry Escribí el nombre y el número Y acá hasta que nos faltaba Ah Habíamos puesto el number 7 acá ¿Podemos poner dry seco en esta donde está el paraguas con las botas? No No Entonces Chao Chao ¿Cuál nos serviría? No seca Snowy Snowy es cuando Acá yo pondría el number 1 Mira ¿Qué significaba wet? Yo les dije que hoy día por ejemplo afuera puede estar un poco wet porque anoche llovió Yo no sentí ¿Cómo queda el piso y todo después de la fría? Ya Queda wet Queda húmedo mojado ¿Ya? ¿Ya le escucha el celular? Muy bajito mamá le escucho muy bajo Sí Tal vez está muy alejado del micrófono Ahora solo escucho que alguien habla de mi pero no 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 nada Ya Y entonces acá el hombre de nieve ¿Con cuál nos quedaba Antonella? Snowy Snowy Ahí sí entonces Ahora tenemos que responder ¿Cómo se 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 aparece esta imagen y que que por ejemplo si estamos viendo la televisión nos dicen el tiempo de weather en estas ciudades la imagen aquí que hace sol ya y como en San Paolo y que como era cuando está el sol si 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 hot si puede ser hot it's hot o también puede ser it's sunny sunny ¿se acuerdan? sí hay alguien que me está haciendo rayas en el pantalla ya por favor no lo haga ya yo no soy confunden a los compañeros ya siguiente ¿qué se dice acá? en Sao Paolo está en esta imagen ¿cómo está el clima entonces? ¿cómo era cuando está lloviendo? ¿quién habló? Nicolás Joaquín no sé it's rainy rainy no sé bien it's rainy siguiente la señora aquí que no está volando ¿cómo está el clima acá en Buenos Aire? it's 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 yeah it's Wendy how's the weather in London Antonina in London how's the weather in London it it is ¿coulding? no la relación está muy clody it's clody mira con ella que me confundí perfect y la última ¿dónde se sabe esta? how's the weather in Rio de Llamino stormy stormy ¿bien? stormy stormy mucha tormenta ¿verdad? ¿verdad? ya ahora vamos a hablar de esto rapidito vamos a repasar primero porque entonces teníamos esta ¿cómo se llamaba? ¿Antonina? ¿cómo se llamaba así? se me olvido esperar rainy it's rainy está lloviendo y también cuando está lloviendo está white está húmedo está mojado después teníamos sunny o it's dry o hot sunny y está soleado john seco el aire hot está muy caliente decíamos que estaba cold cuando hace cold y decimos it's snowing snowing cuando está nieve cloudy era cuando las nubes se enocan y nos dejan que se pase esto es cloudy y este se acuerdan de este era era raíz algo así windy 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 ahí llegó la señora volando y este que Antonella se acuerda recién era stormy stormy bien Antonella stormy stormy en vez de decir stormy le digo stormy stormy very good y este último era ¿se acuerdan? pokey 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 entonces resolvimos las preguntas cuando dibuja ¿cierto? ahora tenemos seasons que de esto vamos a ver nuestra próxima clase ¿ya? ¿quién? y son son las situaciones de la ¿cuántas situaciones tenemos en un año? una cuatro ¿cierto? esta cuando hay mucho sol y vamos a la playa después tenemos cuando saca la hojita de los árboles y empieza a ser un poquito de frío hasta que después hace mucho frío en algunos lugares incluso cae nieve hasta que pasamos después a un punto el sol nacen las plantas nacen los bichitos ¿cierto? ajá ¿cómo se llama? spring está cuando salen los bichitos y salen las flores y nosotros damos falta porque siempre cuando llega la el 18 de septiembre estamos en la estación que se llama spring 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 esta estación cuando hace mucho frío en la que se llama winter ahora nosotros estamos en winter summer 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 y casi todos los días están sunny vamos a la playa ¿verdad? la vuelta es que cuando caen las oquillas y empieza a un poquito de frío se llama pool ¿ya? sí entonces hagamos esto cortito y terminamos ¿a qué estación del año correspondería esta imagen? pool closet rain winter ¿a qué estación del año? ¿revisemos? windy windy winter 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 very good ahora esta donde tomamos ice cream very good summer very good esta donde la señora estaba regando sus plantitas spring bien ¿vieron tonela? very good ¿y Joaquín la última? ¿no? ¿cuál nos falta? la última es que profes yo no la veo porque están las cámaras esta es la que nos falta ¿cómo se llama? fight otoño oh oh muy good entonces ahí vamos a terminar por hoy vamos a terminar respondiendo esta pregunta la primera ¿cómo está el clima hoy día? ¿cómo está el clima hoy día? Joaquín ¿en tu casa cómo es? how's the weather? es soy ¿suny? no sé yo no sé ni cómo se dice pero sé que es son ¿estás sooner? sooner sooner eso mismo lo que dijo la Antonela hijo le estoy preguntando por el clima si está soleado está soleado acá está summer entonces soleado es sunny sunny summer era verano acuérdense y Antonela how's the weather like today? ¿cómo está el clima? eh summer ¿sunny? ajá está sunny entonces el clima en su casa está así así ¿verdad? sí está sunny ¿ya? acá hace demasiado calor acá igual yo me puse aquí afuera y está super hot very hot ok aquí vamos a terminar nuestra clase 5 del día qué bueno que pudieron conectarse nuestra clase está quedando grabada para aquellos que no han podido conectarse Nicole te sugiero que revises el audito micrófono el micrófono de tu computador ¿ya? porque no puedes escucharte si sigues en el fan te aconseja que no te digas por el chat abajito dice chatear ahí tú abres y vamos a tener un chat igual que un whatsapp y tú me puedes ir respondiendo por ahí ¿ya? todo lo que yo te pido tú me escribes las respuestas ahí ¿bueno? ya vamos a tener nuestras clases todos los miércoles a esta hora ¿ya? vamos a hacer todos los miércoles la familia había dicho que íbamos a tener un miércoles y uno no no así que vamos a tener todos los miércoles y así voy a mandar días para que hagan solitos en la casa ya todos los minutos todas las semanas ¿bueno? bueno ¿alguien tiene alguna pregunta? no no estoy viendo ¿está bien? very good repasen lo que aprendimos hoy día ¿ya? ¿no han hecho sus guías respecto a esta actividad? yo sí la hice sí he hecho todo las personas vayan resolviéndolas ¿ya? bye bye yo las tengo casi terminada very good